Y ya llegué otra vez pa' atrás de nuevo Oh, y otra vez este pendejo Y por bagachiles de Nueva York mi compa Ajay, quisiera ser mariachi Para tocarte la cucaracha mija, ajay Tengo siete homers, una arriba de la otra Pero me falta tu boca, es la que a mí me provoca Tengo yo millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara, restregados tus calzones Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas Tengo una bazooka, pero no eres mi ruca Ando periquiado, soy un chico enamorado De tu culito operado, y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Chico enamorado Ando periquiado, soy un chico enamorado De tu culito operado, de tu culito operado Y tu busto arremangado Ando periquiado, ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Chico enamorado ¡Vámonos a la verga! ¿Qué ya? ¿Ya se acabó?